el programa hondureño de educación comunitaria pro eco surge supliendo las necesidades de educar a los ciudadanos que viven en lugares remotos del país con poco acceso y carencia de centros básicos oficiales en el sistema pro eco laboran por contrato más de seis mil docentes con un salario de siete mil trescientos lempiras mensuales salario de los docentes es de siete mil trescientos lempiras anualmente se inicia la contratación de seis mil trescientos veinticuatro docentes que fue con lo que cerramos el año 2018 ahorita ya estamos preparando todos los lineamientos generales que van a regir el año 2019 ahorita en la primera reunión que tuvimos recientemente el día de ayer con los 18 coordinadores a nivel nacional realizando todas las acciones necesarias de respetar la antigüedad de los docentes el cumplimiento la calidad que ellos ejercen en los centros educativos los maestros pro eco le piden al presidente de la república que les aumente el salario teniendo en cuenta que llegan a lugares remotos de honduras las aldeas de los 298 municipios son las que se benefician más con los maestros pro eco en francisco morazán trabajan trescientos veintidós docentes desde el 2018 le piden al sistema educativo que les dé mejoras salariales ya del año pasado en que necesitan un aumento verdad porque se les complica o sea el traslado ellos para viajar a las comunidades como sabemos los centros educativos pro eco están en las zonas postergadas de nuestras comunidades y si sería necesario verdad un aumento a todos los maestros pro eco actualmente para el año 2018 manejamos trescientos veintidós docentes en todo el departamento de norte a sur en todas las direcciones hay lugares como por ejemplo curaren estas zonas son muy son muy lejanas en la zona de orica la zona de la montaña de la flor donde existen etnias verdad que ocupan la educación y llegar bien allá para poder sacar adelante estos niños líderes de varias comunidades del país aceptan el gran trabajo que hacen los más de seis mil maestros del programa asimismo observan a diario que los sueldos no les ajustan y se suman a la petición de los docentes puedo decirle que es una parte muy excelente que ha entrado a nuestro municipio desde el año 2000 2002 verdad fue iniciado lo que fue escuelas pro eco donde son los lugares más remotos que tenemos de nuestro municipio y son ellos las personas que han llegado a estar hasta esta escuelita y ha sido de un vital aprovechamiento de muchas familias en pobres y con también largas distancias hacia lo que es las escuelas oficiales y eso hemos visto el gran éxito que hemos tenido dentro de este programa porque tal vez muchas de estas familias anteriormente no podían acudir a una escuela oficial porque directamente algunas distancias muy demasiado y entonces aquí hemos visto nosotros lo que es el avance lo que es la ventaja que tuvimos ya nosotros con lo que se llama escuelas pro eco desde mil novecientos noventa y ocho bajo el acuerdo ministerial cero cero guión 98 los maestros pro eco tienen contratos anuales que no gozan de los beneficios que tienen los demás maestros del sistema educativo público del país hoy piden al gobierno mejores condiciones laborales y un aumento salarial para poder seguir sirviendo a honduras lamentablemente estos maestros no alcanzan ni el salario mínimo que ya establece la ley laboral en cámaras de joseph hernández les informó para hable como habla brenda moncada